Señora Presidenta, ¿a qué va a dedicar los 3.400 millones de euros que ha aportado el Gobierno Estatal a la Comunidad de Madrid? Señora Presidenta. Muy buenos días a todos, señorías. Muchísimas gracias. Sobre todo lo vamos a destinar a políticas de educación y de sanidad. Y después vamos a seguir identificando todas aquellas áreas afectadas por el COVID-19 distribuido a través de las distintas consejerías de este Gobierno. Sobre todo lo que queremos hacer es atender al coste sanitario sobrevenido garantizar una vuelta segura a las aulas, ampliar los niveles de protección social, impulsar la reactivación económica y, sobre todo, cubrir la merma de ingresos tributarios causados por la menor actividad empresarial. Gracias. Mire, Presidenta, solamente con 17 millones de euros podríamos tener mil rastreadores más al año de los que tenemos. Podríamos acabar con la masificación en las aulas que sus políticas han generado. Podríamos tener los sanitarios que necesitamos en los centros de salud, la infancia más vulnerable podría estar alimentada dignamente porque ustedes han pasado de darle comida basura a no darles nada, a retirarles la comida comedor. Pero, en vez de eso, ustedes han hecho lo que siempre han hecho, que es, precisamente, utilizar la crisis para destruir lo público, para atacar lo público y para favorecer a sus amigos. La empresa que fletó los aviones provenientes de China facturó más de un millón de euros por cada viaje, más del doble de cualquier otra empresa. El pelotazo urbanístico de Valdebebas, eso que ustedes llaman hospital, 50 millones de euros. Y FEMA, la operación propagandística más cara del mundo, 60 millones de euros. Y 13 millones de euros para contratos en Florentino. Siempre han hecho todo así. Pero explíqueme, señora presidenta, lo importante. Y es por qué no solamente no están dando cuentas de lo que están haciendo con esos 3.400 millones de euros, sino por qué no están aportando ni un solo euro por parte del Gobierno estatal. Mientras el Gobierno estatal ha decidido aportar 44.000 millones de euros, ustedes, cero euros. Mientras el Gobierno estatal ha acabado con la regla de gasto de Montoro, que impedía aumentar el gasto social, ustedes, cero euros. Mientras el Gobierno de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista anuncia unos presupuestos expansivos, ustedes, cero euros. Eso sí, reforman la ley de suelo. Para más especulación y para más ladrillazo. ¿Sabe por qué ustedes siempre son un problema para cada solución? Porque ustedes solamente tienen una solución, que es siempre el ladrillo. ¿Y sabe dónde realmente se necesitan ladrillos, señora presidenta? En las escuelas públicas. Mire, al final todo esto se resume en lo mismo de siempre. En su proyecto ideológico, neoliberal y corrupto. En que ustedes se niegan a asumir lo que ha asumido la mayoría de la ciudadanía después de la crisis del COVID. Y es que para proteger los derechos y las vidas de todos, se necesita que los que más tienen más aportes. Se niegan a que el 1% pague impuestos como todo el mundo, como todos los trabajadores, y tengamos unos servicios públicos en condiciones. Mire, este fin de semana usted nos aportaba otra de sus usuales burradas en una entrevista. Decía eso de que no se trata de confinar al 100% para curar al 1%, como si esas 66.000 vidas no importasen para nada. Eso no se atreve a decir solo a la cara a los familiares de las víctimas, que han muerto muchas de ellas en las residencias gracias a sus protocolos. Pero le digo una cosa, señora presidenta, aplíquese usted esa frase. No se trata de joderle la vida al 99% para proteger al 1% para el que ustedes gobiernan.